La verdad es que tras la victoria en el King's Casino, en las World Series of Poker, en el Main Event, pienso que ahora estoy saboreando quizá más el triunfo que en aquel momento porque cuando acabas tienes mucha adrenalina, estás un poco tratando de asimilar todo y la verdad es que una vez aterricé aquí en mi casa y estuve más tranquilo viendo toda la gente, el reconocimiento que me daban y con la ilusión que mucha gente lo había vivido, lo he saboreado mucho más aquí y ahora estoy súper contento, disfrutando del momento básicamente. A ver, realmente al clasificarme por el satélite siempre crees que existe la posibilidad de que puedas llegar a ganar, pero ciertamente yo estaba teniendo un año bastante malo en las mesas en comparación al anterior y un poco veía a Rozvarov como la posibilidad, al ser el torneo más grande que había jugado hasta la fecha, con un buy-in más caro, veía la posibilidad de cobrar algo y así un poco arreglar el año porque estaba siendo bastante malo, pero no me planteaba de entrada una posibilidad muy alta de ganar, lo que sí pasa es que cuando estábamos ya cerca de premios empecé a ganar Pots, empecé a colocarme más arriba en la clasificación y ahí ya empecé a soñar, ya decidí ir a por todas y tratar de ganar el torneo. Bueno, yo creo que todos estos jugadores tan buenos que estaban allí, estos profesionales regulares del circuito en vivo, de los torneos más caros, muchos de ellos jugaron también el One Drop, el 25K, y yo, la verdad es que las fases ya en finales, a partir del día 4, 5, estaba allí como uno más, pero sí notaba que ellos me veían como un poco un bicho raro, que obviamente había más jugadores que no éramos regulares del circuito, pero sí que les extrañaba un poco, ¿no? Ostras, eres clasificado online, ostras, eres español, ostras, no te habíamos visto nunca, tal. Y me viene un poco raro, pero poco a poco pienso que me fui ganando un poco el respeto, sin hacer ninguna cosa espectacular ni nada, pero sí vieron que tenía un juego más o menos correcto, sólido, y empezaron a tratarme como uno más. Y a los últimos días, me acuerdo que sí, que tanto Neil Farrell como Kevin McKeown y demás, ya me trataban como uno más, comía con ellos y demás, y era como un orgullo, ¿no? Que te podías tomar un café con ellos, cenar con ellos, y era bonito, fue bonito, vaya. Yo creo que el hecho de que yo no fuera un jugador de los altos niveles, digamos, que sea semiprofesional, que sea un jugador que sí que suelo jugar online, en .es, y los circuitos nacionales, mayoritariamente, creo que es un poco, puede ser, no sé, eso cada uno lo dirá, pero puede ser un poco como una inspiración para la mayoría de jugadores que sueñan con poder conseguir algo así, y quizá pueden ver en mí que esto es posible, que no es una cosa que sea totalmente, obviamente es muy difícil, se tienen que dar muchos condicionantes, pero sí pueden ver que es algo posible. Obviamente no te engañaré, yo suelo jugar bastante, cada vez más, los últimos años, voy dejando mi trabajo para dedicarme un poco más al póker, tratar de mejorar mi juego, y pienso que esto también me ha ayudado a llegar allí. Sí, pero ciertamente no siendo un jugador de altos niveles, conseguir esto es realmente ver como un sueño se puede cumplir para alguien como yo y como tantos otros jugadores españoles en póker. Bueno, yo creo que esta victoria es obvio, no puedo decir que no, mucha gente, no he criticado, como me ha dicho, ¿cómo puedes decir que no te va a cambiar la vida? Sí que te cambia, obviamente, te cambia, pienso por la parte del dinero, pero no especialmente por la parte del juego, porque yo soy el mismo jugador, con mi mismo nivel de juego, con los mismos condicionantes que tenía, y mi intención ahora, más que dar un salto muy grande, es aprovechar esto para estar tranquilo, para poder aprovechar mejor el tiempo y tratar de mejorar mi juego, básicamente en cash, que es una modalidad que me gusta, el cash online, tratar de mejorar, subir mi nivel, y obviamente me permitiría algún torneito más, alguna cosa más cara, porque aparte creo que puedo tener el nivel para jugarlo, pero sin pasarme, porque pienso que hay que ir paso a paso y no volverse muy loco, que si no también la presión se podría volver en tu contra, el hecho de jugar más arriba y que no llegaran resultados, esto no sería muy bueno, yo soy más de ir poco a poco, pero llegar más arriba, pero poco a poco, no tengo prisa. Sí, lo conocía, el circuito nacional de póker había venido antes a jugar algunos eventos, jugué creo en Valencia 1 hace unos años, jugué en Lloret, los que había anteriormente, porque suelo jugar más cerca de mi casa, Barcelona, y bueno, tengo la intención de jugar más en estos circuitos, porque es bonito para mí, es algo, además que viendo el reconocimiento de los jugadores, que la gente ya me conoce, me han mostrado la ilusión que tienen que yo hubiera ganado, me dan sus soportes y demás, pues pienso que merece la pena, y el torneo este, pues ya lo veis, ha sido un éxito, muchísima gente, lástima que me hayan eliminado justo ahora, pero la verdad es que sí, que es un torneo muy bonito, con mucha gente, y que pienso que se puede disfrutar mucho del póker. Bueno, pues sí, a ver, yo más o menos a la mesa final, sí he recibido una noticia muy importante para mí, más que la noticia, yo la noticia la sabía, lo que recibí es la confirmación gráfica, mediante una ecografía que me envió mi mujer, que estábamos embarazados de nuevo, de nuestro segundo hijo, y ahí la recibí, la recibí, ahí la... vi la ecografía, y fue un momento bonito, bonito, sí, sí. No sé si se fijaron, pero un momento me quedé así como medio emocionado, ¿no? Y alguno me miró, no me acuerdo quién era, si Kevin McPee o Kevin McPee, creo que no estaba, pero me miró así un poco, ¿qué le pasa a este, no? Yo no dije nada, cerré el móvil y ya está. Pero muy contento, sí, sí. Bueno, los jugadores que están comenzando, que quieren dar un salto, tratando de mejorar su juego, tratando de, no sé si profesionalizar, pero un poco tener un juego más sólido y poder tratar de mejorar el póker, yo lo que les diría básicamente es que lo primero es tener ilusión, jugar porque el póker te gusta, si no, no tiene sentido, te vas a acabar cansando del póker, y sobre todo dedicar un tiempo a estudiar, a mirar vídeos, mirar cómo juega la gente que es mejor que tú, no tener nada de egoísmo, es muy importante no tener ego, no creerte mejor que nadie, tratar de aprender de todo el mundo y creo que si haces esto con humildad, con ilusión y con trabajo, poco a poco vas mejorando y no sabemos dónde llegará cada uno, pero seguro que mejoras tu juego y seguro que eso te permite tener más banca y poder jugar torneos más grandes, creo que es el camino a seguir.